En la voz de Gairo, Caballito de Mar Barrio Fino, bebé Oye, bien Lo que viene ahora Lo que viene ahora es algo Rico Barrio Fino Por solo hace tres días He recibido una nota Diciendo que no podías Con mi situación Que la paciencia se agota Que no bastaba el perdón Que ya tu vida era otra Que fue muy lindo el amor A aquel que se vio Pero que ya terminó Y es verdad Que yo te dije mentiras Y eran mentiras Por que tú a perder ese amor Que sospechaba mi vida También es verdad Y a nadie le dio confianza Pero el amor cuando llega Se vise de guerra Y defiende su causa Desde hace tres días He recibido una nota Que me rompió el corazón Y te digo muy bien Recapacita y es otra Otra Y es verdad Que yo te dije mentiras Que eran mentiras Por miedo a perder ese amor Que sospechaba mi vida También es verdad Que aniquile tu confianza Pero el amor cuando llega Se vise de guerra Y defiende su causa Llevo tres días muriendo Oye Puro bachateo Mami Agonizando de amor ¿Qué puedo hacer? Niño Se me ha ido la vida Se fue la esperanza Sigo sufriendo Por esa mujer Por esa mujer Por esa mujer Por esa mujer A la punta del pie Que estoy a barrio fino Vamos a darle otra vez Vamos Lo mejor es como un bumerán Que se va y regresa Que se va y regresa Que tú hagas un rompecabezas Dile Que yo no puedo resolver Porque me falta pieza Sé que he fallado Sé que he sido un estúpido Y que estoy arrepentido Analiza tu corazón Y devuélveme el amor Que me robaste del olvido Lo mejor es como un bumerán Que se va y regresa Que se va y regresa O es un rompecabezas Dile Que yo no puedo resolver Porque me falta pieza Yo sé que estás enamorada Y que tú no quieres Que yo me vaya Déjate querer Déjate amar Déjate esa bobería Y métete en mi talla Ey, ey, mami Mándete en mi talla Que bien loca Ay, que eres bien buena Oye Con barrio fino Es bien buena Vamos para allá Dile Por eso fue Maraoli Vendera Que te va y regresa Me mando una carta Me dice que ya no me quiere Que no puede más Que no puede más Yo sé que sea corrupto ¿Por qué? Porque se enamora Porque es así Cuando se enamora Me mando una carta Me dice que ya no me quiere Que no puede más Que no puede más Pero yo sé que sea corrupto ¿Por qué? Porque se enamora Porque es así cuando se enamora Me mando una carta Me dice que ya no me quiere Que no puede más Que no puede más Eso preparado Pero yo sé que sea corrupto Preparado los timberos Porque se enamora Mano para arriba Te brillan los ojitos Aunque brindan los ojitos Como que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Aunque brindan los ojitos Aunque brindan los ojitos Y como que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Mano para arriba otra vez Como que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Y como que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Mano para arriba otra vez Y como que no quiere las cosas Me sigue gustando el negrito Oye, mira que como lindo, bello, bello Lindo, lindo, bello, bello Lindo, 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 bello Oye, Barrio Fino Les comunico que este 2021 Viene lindo, 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 bello Ok Para toda la gente de Lima Para todos los salseros, timberos Este es Barrio Fino El Agustino, así que salsa y timba Más reparto Oye Que se prevale la inventera Ok Así que Vamos a seguir gozando Vamos a seguir bailando A esto sencillo que dice Ay Mami Si yo te vi descargándole a mi combo Después dice que no te menea Camina y ponte Donde el capitán no te vea Mami Si yo te vi descargándole a mi combo Si yo te vi descargándole a mi combo Donde dice que no te menea Este es Barrio Fino Camina y ponte Para que el capitán no te vea Mami Si yo te vi descargándole a mi combo Vamos Si yo te vi descargándole a mi combo Vamos Camina y ponte Para que el capitán no te vea Mami Si yo te vi descargándole a mi combo Ahora Donde dice que no te menea Porque Camina y ponte Para que el capitán no te vea Mami Lo que tal es Camina y ponte Pero miente Camina y ponte Para que el capitán no te vea Mami Camina y ponte Camina y ponte Para que el capitán no te vea Mami Camina y ponte Camina y ponte Camina y ponte Para que el capitán no te vea Mami Vaya querido Para Rufino Para Bailador Tres días Tres días Al estilo de Barrio Fino Camina y ponte Camina y ponte